Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Bienvenidos a esta que ya es nuestra décima temporada dentro del Magazine en Familia. Muchas gracias a todos los que hacen posible esta producción. Gracias a los que anuncian, gracias al equipo humano y técnico y gracias a ustedes por abrir su agenda, por abrir su corazón y su atención. Hablamos de líderes, una realidad que acompañará a la humanidad mientras haya gente en este planeta o a donde haya que ir. Líderes necesitamos porque los grupos humanos tienen que tomar decisiones y necesariamente va a haber distintas opiniones. Líderes necesitamos porque todos tenemos que aprender y entonces alguien tiene que guiarnos. Líderes necesitamos porque hay disputas sobre los derechos, sobre las culpas, sobre las responsabilidades y alguien tiene que decidir finalmente de qué lado está lo justo y dónde está lo injusto. Así que necesitamos líderes. Pero ¿qué clase de líderes? Es obvio que como los líderes tienen poder, es parte de lo que les corresponde, también tienen tentaciones. Hay una frase que se ha vuelto famosa, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Suena muy extraño y muy pesimista aquello de que el poder corrompe, como si fuera una ley inevitable. Yo prefiero decir que el poder está lleno de tentaciones y por eso en anteriores programas y también en este, hemos querido hablar de esa clase de tentaciones. Por ejemplo, Jesús dijo que una tentación de los líderes era buscar únicamente ser servidos y no servir. Esa especie de egoísmo, arrogancia, vanidad, el nombre que le quieras dar, eso está siempre como una tentación que nos acecha. Existe también el peligro de algunos líderes de no ir delante, sino ir detrás, es decir, ir averiguando qué es lo que la gente quiere oír para acariciarles el oído, es decir, para decir sólo aquellas cosas que resultan amables. Es una tentación de los líderes el dejarse llevar entonces por la corriente y es tentación también de los líderes aquello de hacer mucho énfasis en algunas cosas, por ejemplo, en la economía o por ejemplo, en los aspectos técnicos de la sociedad, dejando de lado otras virtudes, otras fuerzas que son tan necesarias para el ser humano, como por ejemplo la formación cultural, la formación emocional, social y religiosa también. Así pues, son muchas las tentaciones y hoy tenemos que mencionar otra más. Existe para el líder la tentación de acaparar todas las decisiones, es la tentación de volverse el absoluto, la tentación del dictador, la tentación del déspota. La definición técnica del déspota es aquel que ha convertido su voluntad en norma del grupo, lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Es una tentación muy grande porque es como la última y más sofisticada versión de caricia para el yo. Pero el déspota, piensa por ejemplo en lo que fue un Idi Amin en Uganda, el déspota únicamente tiene que mirar sus intereses y no sólo intereses, sino sus justos, sus placeres. La verdad es que la democracia, tal como la conocemos, vino a surgir como una especie de remedio en contra de ese despotismo o de esa tentación dictatorial. También la democracia tiene sus propias tentaciones y tiene sus propios problemas, pero no cabe duda de que si comparamos un modelo del dictador que impone su voluntad y que declara como quiere lo que es justo y por otro lado el modelo de la democracia, pues yo creo que todos optaríamos finalmente por un modelo democrático. Repito, no existen soluciones perfectas porque los seres humanos no somos perfectos y porque una vez que se establece un procedimiento, dice el refrán, echa la ley, echa la trampa. Pero sí tenemos que estar muy prevenidos y lo mejor es que los mismos líderes descubran que su mejor manera de liderar no es acaparar, sino saber distribuir de modo equitativo ese poder que está finalmente para servicio de todos. Nos corresponde también a todos vigilar que sea así. Gracias. Gracias.